Más huevos que te lleves tu cuarto a todo el mundo, eso es un tigre, ve a un Dalibuti y paguele los cuartos, Gelly te sacó los pies te voy a decir, Gelly te sacó los pies, tú le cogiste un tenefiano, no voy a querer pagar todo el mundo, así que tú eres un tigre, mamá huevos, así que tú eres un tigre, tú eres un tigre, así que tú eres un tigre, enviándote un hotel y queréndolo, no pagarlo, esa gente de Santiago lo que te tienen a ti, como que tú eres un habilidoso, a mí tú no me puedes venir con vueltas, yo sé esto, ahora ponte un santajero, yo le he cogido un tenefiado a ninguno, a ninguno, yo no sé lo que es, coge tenefiado, yo no sé coge con lo que es, si tú me estás fundeando, yo sé que te lo juegas, me metes con un hecho, con hecho, te estás fundeando, poniendo, di que foto mía, di que en tu internet, tú no corres, tú no tienes más sonido que yo, los seguidores tuyos se transforman y se van por el contra, te lo metes a nivel de seguidores y esto, que tú no puedes hablar mierda de gente, ahora te presenté a Rocha y estaba mamando huevos, estoy hablando mal de gente, Rocha habla conmigo y sabe que no cotorra, que yo lo que la tengo prendida de verdad es, mi hermano, no me puedo frontear a mí, a mí tú no me puedes frontear a hablar mierda, inquietero, te voy a poner claro, te estoy poniendo claro, no me sorojo con gente, lo que pasa que yo vivo mi vida arriba, papá reto, usted se vino a tolizar en el 2000, en el 2020, mi hermano, con cadena de oro, usted lo que usaba, bros en el cuello, mamá huevo, recuérdate, tú le querés ver, venga un sueño a la gente, que tú tenías una cadena de seguros, yo te tuve que prestar esta, cuando me quitan toda la mía, mira, te tuve que prestar esta, a tu un seguidor, me lo dijeron, conté, pero le prestaste una cadena, no me fronteas así, para mí, tú no sales conmigo, tú me vas a sentir a trotar pito en la cara, que yo iba a tu casa, eso la vi, tú no corrias nada, mi hermano, a los seguidores tuyos que me tiraban fotos conmigo, tú estabas lleno de odio, guillado, o tú tú eres lo que te llena de odio, por eso, soy más duro que tú, tú estás claro, la tengo más prendida que tú dos veces, me metí a la música y mamá me juego, oíte, o no lo estoy demostrando, me quieren hasta firma, una gente cara, de verdad, me quieren firma, vamos a hablar de negocio, el lunes, que tú te vas a matar, llévate de mí, y voy a su único con el tuyo, con Rochi, ah, para mí, tú no, tú te pones a hablar de mí en vivo, sabiendo que yo lo que ando escamando a la gente, durísimo, ve a dónde es Camarena, cómo se llama allá, y págale los cuartos que tú le debes también, ve a dónde es Mikey, allá en San Luis, y págale los tres tenis que tú le cogiste el fijo también, dime, dime, quién más, qué más para sacarte de la Uncara, para que vaya allá, y lo pague los cuartos que tú lo debes, ahora, pregúntale a una gente de esa, cuánto yo le cogí un tenis fiado, pregúntale a Marino, que era mi jefe, cuándo yo le cogí un tenis fiado, para mí, dime, tú sabes que lo que hago, como que yo ando, mira, por eso que tú me fronteas con el valor de gastarlo, tú sabes como que yo ando, en verdad, tú mismo sabes, que yo ando así, para lo que ustedes digan, todo el tiempo, yo ando así, yo ando como una moña, para lo que ustedes digan, oye, para lo que ustedes digan, ya está hablando de mierda, mira cómo te la has desprendido, por eso, por eso, por eso, te sona el tiempo, tú y suena en tu casa, tú no puedes frontear, hermano, amigo, ya está hablando de mierda, graben la pantalla, mi gente, graben de la pantalla, papá red, usted coloca con un 3, van a fiar, usted le ve a un 3, 4, usted le ve a Christian Grieffel, usted le ve a fulanito, usted le ve a prensito, pero no puedes frontearme a mí, que tú tienes una buste, sí, tú tienes una buste, van a fiar, yo quiero tener buste así, mi hermano, compay, pero cuando vino a Frácula, tú sabes, a mí me guste, me la crean por el peluche, yo le dije que no, yo le dije que no, que no corto, tú deje, 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 está queriendo me frontear a mí, que tú sabes que yo soy el de ser más carado, el de ser más carador, yo de ser más caro la gente, durísimo, llorando gente, y en la calle el problema, es que tú estás caro, deje, está hablando mal, que usted se es más caro, porque usted lo que es el de un 3, van a fiar, y a usted no le soltamos un lote, dile a Yellen que te manda un lote, dile a Yellen que te manda un lote, dile a Yellen que te manda un lote, dile a Yellen que Yellen que está viendo a usted en vivo, dile a Yellen que te manda un lote, sin tú pagarme, sin tú mandarle el cuarto, antes de la gente te lo va a mandar, porque tú no quieres pagar, dime, que tú que vas a frontearme, con qué tú me vas a frontearme, para yo sorprenderme, con un tenis, cuando tú sabes que tú lo que usas tenis camus, tú eres un camusón de los grandes, a mí tú no me puedes a frontearme a las mierdas de sonido, mamá, que te lo metí a nivel de sonido de tatuaje, de redes sociales, de qué amas tú quieres que te lo meta el tenis, yo te lo metí a 30 veces, yo tengo tres meses, tengo tres meses poniendo a medir, tengo más tenis que tú, y me voy a ir solo más que tú, dime que tú quieres más, ponte para música, para ver si soy lo mismo también, ponte para música, ratón, tú eres de San Cristóbal, yo soy de los mineros, soy un dolor, oye, y no tengo nada en contra de gente de San Cristóbal, porque, hay pila de gente mía, o Daniel, Pantera, Dauri, Coyito, MJ, Jordani, tú sabes, esa cuenta, allá que asumí el boli, el pila de gente, yo soy una cara en los mineros, eso es lo que te duele, yo soy una cara en los mineros, que no se atorran, yo represento a los mineros, en el mundo entero, y tú no representas a San Cristóbal, porque a ti no te conoce nadie, ahora, no te acuerdas, que te lleven a España, que te lleven pila de gente, que tú no suenas, que tú te cuidaste el sol, ni por estar momando huevos, por estar cuidando usted con gente, niño, tú no quieres borrar esa foto, y tú no quieres que yo te acabe, por esa foto, a mí me mandan 100 dólares contigo, y tú me compraste 5 Gators, 5 Gators, 5 Gators, con 100 dólares que me mandan, cuántas veces yo les he dicho, cuántas veces yo les he dicho, a mí me mandan 100 dólares, con una gente, es mentira eso, 5 Gators compro, con 100 dólares, salían a mil pesos, esos Gators, salían a mil pesos, lo dije en el vivo, a mil pesos salían los Gators, a mil pesos, tú no puedes, porque eres muy fronteado, para mí, y a ti que me sigues, yo te invito, que vayas ahora mismo, al canal oficial de 09, el menor de Herrera, que yo te dejo el link, ahí en la descripción, para que me apoye, con este proyecto, ella no me la quieren dar, Remis, un Remis durísimo, con Bellacorra, para la sustancia, Geofreco, y muchos más, apoya lo bueno, apoya a 09, el menor de Herrera, ¡Ajala!